Llega fin de año y me imagino que esta gran noticia de parte del gobierno de la provincia debe llevar como agua fresca a los distintos molinos, a los distintos ámbitos de los clubes, este gran emprendimiento, esta gran iniciativa. Sí, nada más que agradecer, realmente recién lo hablábamos, todas las instituciones tenemos que crecer en Córdoba para poder albergar cada vez más niños, para hacernos cada vez más sanos, y una noticia como esta nos viene a todos de la mejor manera. Asumiste en un momento bastante complejo, pero ¿cómo está hoy el club? Difícil, estamos en un momento realmente muy duro, donde tenemos que tomar medidas muy difíciles, pero desde el principio lo dijimos, este era el camino, lo estamos transitando, no es lo que nos gusta, pero no tenemos otra forma que hacerlo viable al club para poder seguir avanzando y que pueda crecer en algún momento. ¿Cómo están las tratativas con el tema justamente de los despidos? Bueno, está en manos del Ministerio de Trabajo, esta semana o a más tardar la que viene ya va a estar definido, y ahí vamos a definir con ellos cómo seguimos. ¿Habría que pagar doble indignización si hay despidos masivos, Tito, o qué están amparando usted en función de la ley? No, el procedimiento preventivo de crisis significa que nosotros hemos explicado ante el Ministerio de Trabajo, ante los sindicatos, los por qué, entonces son despidos con causa, la doble indemnización es cuando es despido sin causa. ¿El lote del grupo completo es la cantidad de posibles despidos? ¿Hay mucha gente con muchísimos años de antigüedad? Sí, pero no es tanta la gente, la mayor cantidad de gente es la que está en las puertas, que es un trabajo que es de fin de semana únicamente, no es a tiempo completo, y la mayoría lo tiene como un anexo a un trabajo que ya tiene. Eso es algo bueno y tenemos que acomodarlo de la mejor manera. ¿Ya la semana que viene habrá novedades? Sí, creemos que sí, es lo que vamos a tratar, a pesar de que la semana es muy corta, pero tenemos que tratar de que la semana que viene podamos cerrar esto. El tema de las ventas, del ingreso de dinero por la venta, por ejemplo, de Mateo García de Climocho, ¿cómo está? Está complicado, estamos haciendo todo lo máximo posible para lograr lo que lo haga en tiempo y forma el Club Las Palmas y Cruzeiro. Ayer estuvimos en AFA reunidos con el presidente Tapia, realmente una gran alegría porque nos da una mano para poder lograr esto, las acreencias, cobrarlas de la mejor manera y lo más rápido posible que es lo que necesitamos.